Para preordenar series completas de Marvel Legends y muchísimos otros juguetes y coleccionables a los mejores precios, no dejen de visitar Waldorin Coleccionables a cargo de mi buen amigo Osvaldo Martínez haciendo clic en la liga que se encuentra en la descripción. ¿Qué tal? Bienvenidos a un video más de su canal Little Pieces of Plastic. En esta ocasión haremos la reseña de la figura de Maverick perteneciente a la colección Marvel Legends Series Build a Figure Strong Guy, la cual como ya hemos mencionado fue producida por la compañía Hasbro y lanzada al mercado en nuestro país en el mes de octubre del año de 2020. Antes de continuar, asegúrense de darle clic al botón suscribirse así como a la campana que aparece a un costado para recibir notificaciones de todos nuestros videos. En lo que se refiere a su empaque es muy similar al de la figura de Warpath de esta misma colección que reseñamos previamente, pero con algunas diferencias. Como el logotipo de la compañía Marvel Comics que se encuentra impreso en la tapa superior. Lo mismo que al frente en la parte inferior, acompañado del nombre específico de la figura al pie. La ilustración a todo color de ambos costados que en esta ocasión nos muestra a Maverick mirándonos de manera amenazante. Y por supuesto la fotografía retocada de la figura que se encuentra en la parte de atrás, que como es ya tradicional viene acompañada de su nombre y de una breve descripción del personaje al que representa en cinco idiomas diferentes. Por lo demás son iguales. Bueno, pues sin más que agregar entonces, vamos a extraerla para proceder a hacer su reseña detallada. Y bien ya tenemos aquí a la figura fuera del empaque. Dentro de la sección de comentarios generales y para quienes no lo conozcan, Maverick es un personaje de la era moderna de los cómics. Fue creado por el legendario artista Jim Lee y su primera aparición fue en el título X-Men Volumen 2 Nº 5, publicado en el mes de febrero del año de 1992. Su nombre real es Christoph North, un experto combatiente cuerpo a cuerpo y tirador de origen alemán con la habilidad mutante de absorber energía cinética a través del impacto, que fue invitado por la CIA a integrarse al equipo de operaciones oscuras conocido como Team X junto a Wolverine y Sabertooth, en donde además como parte del proyecto experimental Arma X, fue inyectado con un suero fabricado a base del ADN de Logan que le otorgó el poder de la recuperación acelerada. Para producir esta, su primera figura de acción en la escala de las 6 pulgadas dentro de la colección Marvel Legends, Hasbro decidió tomar como base el aspecto clásico del personaje en los cómics con un poco de influencia del que mostró en la popular serie animada de principios de los años 90, fabricando para el efecto lo que hasta lo que puedo apreciar se trata de un molde completamente nuevo. El plástico que se empleó fue mayormente de color dorado brillante de aspecto ligeramente perlado, con excepción de su cabello que fue moldeado utilizando plástico de color café claro, su torso inferior, su cadera y las articulaciones de las ingles que fueron fabricadas empleando plástico de color café oscuro, y la mitad inferior de sus bíceps y casi la totalidad de sus piernas, los cuales fueron moldeados utilizando plástico de color acero, también ligeramente perlado. En cuanto a los detalles más específicos del acabado, se empleó pintura de color acero para cubrir la hebilla de su cinturón, de color café para pintar las fundas que cuelgan a ambos costados del mismo y la cara interna de sus muslos, y de color negro para detallar la correa que tiene moldeada en la parte central de su cadera, y por el costado izquierdo de su torso inferior. Además, se usó más pintura de color café para detallar la correa que atraviesa su torso, desde el lado derecho de su cinturón hasta su hombro izquierdo, más pintura de color acero para cubrir todo el torso inferior, la punta superior de sus antebrazos y su cuello, y otro poco de pintura de color negro para dibujar las líneas de la cara externa de sus guanteletes. Y en cuanto a su cabeza, la región expuesta de su rostro está cubierta con pintura de color piel, mientras que para dibujar el característico patrón de su máscara, se emplearon pinturas de color negro brillante y mostaza. Por último están sus ojos, que fueron decorados de manera sólida utilizando pintura de color rojo. En cuanto a su articulación, Maverick cuenta con una doble esférica en el cuello, que de no ser por las mangueras que salen de la nuca, nos permitiría girar 360 grados la cabeza, inclinarla hacia adelante hasta que la barbilla toque el pecho, y también bastantito hacia atrás, con casi nada de juego lateral. Dobles en los hombros, que nos permiten levantar los brazos lateralmente hasta lograr la perfecta horizontal, ceñirlos muy bien al torso y girarlos 360 grados. Sencilla en la parte superior del bíceps, que permite giro total del resto del brazo. Doblen el codo, que solo nos permite flexionarlo hasta ahí debido al guantelete. Y dobles cruzadas en las muñecas, que nos permiten girar por completo las manos, y levantarlas un poquito y hacerlas hacia abajo otro poquito. Articulación de bola en la mitad del torso, que de no ser por la carrillera, nos permitiría girar por completo la parte superior, inclinarla un poco hacia la derecha y hacia la izquierda, prácticamente nada hacia adelante, y un poquitito nada más hacia atrás. No hay articulación en la cintura. Dobles en las ingles, que nos permiten hacer un excelente split, levantar las piernas hacia adelante, por arriba de la horizontal, y un poquito hacia atrás. Sencilla en la parte superior del muslo, que permite giro total del resto de la pierna. Doble en la rodilla, que nos deja hacer una buena flexión. Sencilla al inicio de la bota, que nos permite girarla por completo. Y doble de pivote en el tobillo, que nos deja hacer una perfecta punta, un buen talón, y que cuenta con buen juego lateral. En cuanto a las piezas de la Build-A-Figure, el Sr. North viene acompañado del brazo izquierdo de Strong Guy, y como accesorio trae este par de armas, moldeadas en plástico de color acero, una de las cuales hemos visto ya anteriormente acompañando a las figuras de Star-Lord en versión cómic. Esta última se puede insertar en la funda que tiene del lado derecho del cinturón, y a ambas las puede sostener con cualquiera de sus dos manos, insertando incluso el dedo en el gatillo. Y para quienes gustan de las medidas, Maverick alcanza las 6 pulgadas con 7 octavos de altura, que son alrededor de 17.5 centímetros. Y para ponerlo bien en contexto, aquí lo tenemos junto al Wolverine con traje de rayas de tigre de la serie de Apocalypse, quien casi le llega a la altura de la barbilla, junto a la bella y letal Psylocke de esa misma colección, quien le llega a la altura de la nariz, lo mismo que la voluptuosa Rogue de la serie de Juggernaut, junto al Cyclops de la serie de Warlock, a quien le saca toda la frente, junto a Beast de la serie de Caliban, quien es esencialmente de su misma estatura, junto a Sabertooth, también de la serie de Apocalypse, quien le saca toda la frente, junto al Omega Red de la serie de Sauron, quien le saca todavía un poquito más, junto a la Build-A-Figure de Apocalypse, a quien le llega un poco por arriba del hombro, junto al Juggernaut del Tupac del 80 aniversario de la compañía Marvel Comics, a quien le llega a la altura del pecho, y finalmente, junto al nuevo consentido de todos, el Spider-Man estilo clásico de la colección retro, a quien también le saca toda la frente. Y bueno, pues ya para finalizar, esta fue quizás después de Warpath la pieza más esperada de su serie, especialmente por los fans de Hueso Colorado de los Hombres X y de su serie animada, quienes afortunadamente fueron premiados con una figura de molde completamente nuevo, que hasta cierto punto cumplió con las expectativas. Desafortunadamente en el departamento de pintura deja bastante que desear, ya que en varios sitios se puede apreciar el color del plástico que está debajo de ella, además de que el que se usó para la armadura, al no contar con ningún tipo de wash, la hace parecer como una pieza de línea básica. Fuera de eso, y de que su articulación está algo comprometida a la altura del torso, solo me restaría señalar que siento que su tamaño es algo grande para la altura del personaje en los cómics, aunque esto último difícilmente se podría considerar como un defecto. Así que si es de su agrado y desean adquirirlo, lo cual es lo más seguro, muy probablemente puedan hacerlo aún sin mayor problema e incluso con descuento, tanto en línea como físicamente en tiendas. Por mi parte es todo. Espero sinceramente que este video haya sido de su agrado y que les sea de utilidad, en cuyo caso les agradecemos infinitamente que lo compartan, así como que lo califiquen con un pulgar arriba. Les recordamos una vez más que se suscriban a nuestro canal activando todas las notificaciones y los invitamos también a visitar y darle like a nuestra fanpage de Facebook, así como a seguirnos tanto en Instagram como en Twitter. Para su comodidad incluimos las ligas correspondientes en la descripción. Que estén bien y hasta ahora. Además de que el que se usó para la armadura, al no contar con ningún... Es decir, si se usó para la armadura, al no contar con ningún... ¡Gracias!